Buenas tardes, continuamos en directo en Fintech & Conference, seguimos con las entrevistas, vamos a hablar ahora con Alexandre Lima, él es Executive Manager de Moverand. Hola Alexandre, ¿cómo estás? Buenas tardes. Moverand es la aplicación de la Unión de Consumidores para gestionar las finanzas domésticas, ¿verdad? Eso es. Vamos a hablar un poquito de cómo se gestionan las finanzas domésticas y sobre todo de qué es Moverand. Pues Moverand es una plataforma para gestionar la economía personal, pues que permite añadir toda la información financiera de un usuario en una única plataforma, así que si yo tengo cuentas en dos o tres bancos, pues puedo añadir todos esos bancos en Moverand y tener una fotografía muy clara de mi situación financiera y de mi economía. ¿Y cómo funciona? Yo agrego las cuentas y me van saliendo datos, me envían alertas… Sí, todo funciona de manera bastante automática. Una vez agregadas todas las cuentas en Moverand, pues la aplicación automáticamente empieza por categorizar todas las transacciones y con esa categorización me va a hacer un presupuesto, me va a permitir tener informes de la manera de cómo me estoy gastando el dinero. Así que me va para un ejemplo de decir, pues, estás gastando 20% de tu presupuesto en Europa, 30% en coche, 20% en casa. Y la idea es tener una visión muy clara de cómo estoy gastando mi dinero y también cómo están mis ingresos. Y todo es muy automático. También la aplicación lo que va a hacer es alertar al usuario cada vez que pasa algo importante en sus cuentas. Si el banco cobra una comisión, si soy indescubierto, si he recibido un ingreso, pues sale automáticamente una notificación para que el usuario pueda reaccionar y pueda verificar si todo está correcto. En la aplicación tendría una radiografía completa de cómo está mi dinero. Exactamente. Y también nos ayudaría ahorrar, por ejemplo, yo te digo, pues, me quiero ir a Nueva York las navidades que vienen. Entonces, pues, voy viendo un poco, me puede hacer una prospección más o menos de ahorro. Sí, lo que permite... Decirme, no vas a poder. Sí, te vamos a decir lo que te puedes gastar y después tú decides de dónde te lo vas a gastar. Lo que permite también, para ayudarte a hacer esos objetivos, es que te puedes definir un objetivo de gasto. Por ejemplo, ese viaje a Nueva York el año que viene, defines cuánto necesitas para hacer el viaje y después la aplicación automáticamente te hace un plan de ahojo. Te va a decir, pues, necesitas ahojar 50 euros al mes para llegar al presupuesto que necesitas y vas a tener como una baja de progreso, que vas viendo si estás cumpliendo con tus objetivos o si no. Y ahí, pues, ahí empieza el estrés de no voy a conseguir, no voy a poder irme. Pero sí que te damos esa visión de, pues, vas respetando tus objetivos y vas a poder salir a Nueva York si sigues el plan que inicialmente estaba previsto. Hay una versión gratuita, otra versión de pago. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Pues, de todo lo que hemos hablado ahora, hace parte de la versión gratuita. Son las funcionalidades de base de Moobland. Pero queríamos ir un poco más allá de esa radiografía de tus gastos con más consejos y eso es la parte de pago que hemos lanzado hace dos meses. Lo que incluye esa parte de esa versión de pago son todos los consejos que te vamos a dar utilizando los datos de Ocu. Nosotros, Moobland es el único agregador financiero que está hecho en colaboración con la Asociación de Consumidores y la gran ventaja es que utilizamos los datos y los comparadores de Ocu para poder definir y encontrar las fuentes de auge que puedes tener e informarte de manera independiente y muy clara de dónde podrías ahorrar dinero. Así que vamos a analizar, por ejemplo, tu consumo de energía y te vamos a poder decir si hemos encontrado una tarifa más barata de un otro proveedor y te vamos a decir que si te cambias al proveedor Y con esta tarifa te podrías ahorrar 200 euros al año, por ejemplo, solo cambiando de tarifa sin cambiar nada a tu manera de consumir. Eso lo hacemos en varias categorías, en las principales categorías de gastos de un hogar que son energía, telecomunicaciones, los productos financieros, tarjetas de crédito, cuentas de auge, por ejemplo y también las gasolineras, también te vamos a decir que gasolinera está más barata al lado de tu casa. Así que todos esos consejos, además de contenidos exclusivos para ayudarte a ahorrar y encontrar nuevas maneras de gastar menos dinero en el día a día pues todo eso hemos valorado que te podrías ahorrar hasta 2.000 euros al año siguiendo todos nuestros consejos. Así que es un valor bastante interesante y otra vez, todo de manera automática nosotros analizamos tu perfil de consumo, lo cruzamos con los datos de OCU y te enviamos recomendaciones y consejos cada día. Aleix André, con la crisis económica en los últimos años es cierto que la capacidad de ahorro de las familias españolas no está demasiado bien poquito a poco, tardamos de recuperar, pero bueno, aún nos cuesta. Independientemente de eso, ¿crees que somos buenos ahorradores? ¿El que puede? Pues hemos hecho un estudio y la mitad de los españoles ahorja así que no estamos así, no está tan mal. Aún así la otra mitad sí que le gustaría ahorrar, pero tiene más dificultades. Lo que hemos visto de los estudios que hemos podido hacer es que una de las prioridades de los españoles es poder ahorrar pero muchas veces se encuentran con la imposibilidad de hacerlo más bien porque les parece complicado. La gestión del dinero siempre es un poco complicada, no saben cómo hacerlo o así que si lo saben, tampoco quieren pasarse horas y fin de semana haciendo contas y contabilidad de lo que está pasando. Así que un poco de esa necesidad ha nacido muy grande. Intentar dar una herramienta muy sencilla de utilizar para que el máximo de gente posible pueda empezar a mejor controlar su presupuesto y por lo tanto ahojar un poco de eso. Ser consciente de los gastos, ¿no? Que a veces uno gasta sin ser del todo consciente. Mucha gente gasta sin saber... Solo del extracto final de lo que le queda y... Mucha gente sabe los gastos importantes, la hipoteca, ese tipo de cosas, el seguro pero todos los pequeños gastos que vamos haciendo cada día pues eso lo tenemos un poco menos controlado. Lo que hace la dejamiento es permitir controlar mejor eso y identificar pues este mes me voy a ahojar en esto y voy a dejar de gastarme en este que no es súper necesario pues lo dejo de lado y así al final del mes tengo más dinero para otras cosas que me parecen más interesantes. Y por último, ¿qué te está pareciendo FinTech & Conference? Pues está siendo muy interesante. La verdad es que el nivel de los participantes es muy alto. Tenemos aquí casi todos los CEOs de las empresas FinTech aquí en España y eso está permitiendo tener debates muy interesantes y sobre todo también hablar entre nosotros para que pues todo ese movimiento FinTech que están haciendo en España sea cada vez más fuerte y traiga oportunidades tanto de negocio al nivel de las empresas pero también oportunidades y valor para los usuarios. Esperamos que sea así. Alexandre, muchísimas gracias. A ti, gracias. Nos vemos con más entrevistas en unos minutos.